Sport Boys debutó con derrota y como local en el campeonato clausura el equipo de Warnes con nuevo entrenador Víctor Hugo Antelo con un equipo renovado ante la salida de varias de las figuras que tenía el equipo de Warnes. Comenzó el partido con ventaja cuando al minuto 38 Luciano Urcino abrió la cuenta para el equipo de Warnes que tuvo varios problemas económicos, recordemos que el cantel estuvo en paro y recién volvió a entrenar el día viernes pasado y por eso este partido contra Hugo Erredo inicialmente programado para jugarse en el alto, se cambió la localía y vemos el gol de Urcino derrotando al portero Olivares. Sport Boys que por el tema de deudas comienza el torneo tres puntos por debajo que los demás participantes del campeonato y que tendrá una dura campaña para intentar mantener la categoría en el resto del torneo. El próximo partido será ante un rival directo en el punto promedio hablamos de Destroyers. Por su parte el Warnes Reddy consiguió su primera victoria como visitante desde que volvió a la primera división. Lindo gol este el del empate lo convirtió Miguel Suárez al minuto 70. Miguel Suárez que el anterior torneo jugó recordemos para San José por lo cual es probable que Sport Boys se alinee con Destroyers Oriente y Blooming y vaya la impugnación por este tema de los jugadores y la habilitación de un torneo para otro. El partido terminaba y sobre el minuto 92 va a llegar el colombiano naturalizado nicaragüense Luis Copete para convertir así el gol de la victoria a favor de los visitantes del equipo de Valdivia. Se nos complicó un poco en el primer tiempo pero bueno creo que mejoramos mucho en el segundo tiempo y por eso nos llevamos la victoria el día de hoy ¿no? Obvio que nosotros nos metimos muy atrás me parece y pecamos en eso de ingenuo y de local que seguimos perdiendo puntos importantes.